Como hemos visto ya en otros tips a lo largo de todo este año, nuestro vocabulario debe de ser constantemente enriquecido. Debemos cuidar nuestra forma de hablar, de informar, de pedir las cosas, porque luego nos enredamos con cada palabrita y redundancias inútiles a las que se le conocen como moletillas, como muchas veces aquí utilizamos. Sale, va, digo, entonces que, nada más, ojalá, deberías, si hubiera, en fin, o como decimos aquí, y, como decimos aquí, para finalizar, pero bueno, pues, pues, el hubiera queda en el pasado y el ojalá en un futuro incierto, pero el debería está en el tiempo y en el presente en el que todavía puedes hacer algo por ello. Un debería es pensar en algo importante, pero que no tienes el ánimo, las ganas o el entusiasmo, o sientes incertidumbre al hacerlo, y eso no lo haces, pero también un debería podría cambiarte el destino para siempre. Cuando te encuentres una situación en la que vayas a decir, debería, hazlo y no lo pienses más, porque es la manera en que tu intención te dice, sigue ese camino. Debería de ir al cine, debería de hacer ejercicio, debería hablar con mi mamá, debería de, de, o sea, debería muchas cosas, que vamos dejando ahí. Es la palabra viva de tu intuición, no la tires a la borda, escúchala, escúchala y aprende lo que deberías emprender.